La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que nomás son de amantera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien, jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que nomás son de amantera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho La decisión fue tomada Y don Arturo era de palabra, iba a pelearles, estaba claro Al puro estilo, madera guato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los ojos Llaman al partidero Llaman al partidero fue el primero, y se le puso al pecho las balas, fueron cayendo uno por uno, se escucha un grito, que viva el barba, era Chalito por la ventana. Tampoco se fueron lisos, no los llevamos entre las patas, y se fue uno, otros que siete de todos modos nunca la pierden, no dicen todo, no les conviene. Todo es incierto y va a ser futuro, que era una pata, que era una pata, que era una pata. ¡Ey! 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 El tiempo ya no regresa, eso me ha quedado claro, pasajes en mi memoria, pero aquí sigo la vida ha parado, y estas rayas que divisan, son recuerdos del pasado. Mi vida no ha sido fácil, pero he sabido afrontarla, huevos es lo que se ocupa, y hacer pesar tu pisada, no vales por lo que tienes, vales más por tu palabra. Por ajudo de este plebe se notaba en mi carácter, pero humilde y muy sencillo porque me gradué en las calles, hay algo que tanto extraño, los regaños de mi madre. Hoy no más señores, desde California hasta Michoacán, y puro gallo pobre y puro dos carnales señores.